Y Nina estuvo acusada en su momento como ser la instigadora de un asesinato. ¿Se acuerdan? El matrimonio de Zona Norte de Vicente López. Ahora el hijo de ese matrimonio es el que está detenido. Pero a esta mujer, por portación de ser la empleada doméstica, le acusaron, y la acusaron muchísimo. Absolutamente. Casi la consideraron la criminal, la asesina, ¿no es cierto? Estuvo presa por eso. Sí, Gustavo Tubio tuvo la posibilidad de hablar con Nina, estar con ella, porque realmente le había cambiado la vida después de esta situación. Vamos. Hoy estoy triste, me siento mal, me acuerdo de lo que pasé. Me extraño mucho. ¿Se hizo justicia con Nina al final? Sí, la verdad que sí, porque era la señora, una tipa laburadora, no se mete con nadie, acá la queremos todos. Gracias a Dios se hizo justicia. Todos pedían, ¿no? Todos pedíamos eso y gracias a Dios está todo bien ahora. Y a tratar de ayudarla, porque bueno, no tiene trabajo. No, eso es lo peor. Esperemos que ahora la gente le pueda dar trabajo. Mira. ¿Estás contenta? Sí, feliz. Feliz, feliz, feliz. Y el barrio fetejó. Todos, todos, todos. Todos aquí en el barrio me dicen lo mismo. ¿Se hizo justicia de una buena vez después de tanto tiempo? Sí, después de cuatro meses. No, más seis meses. ¿Seis meses? Seis meses, en agosto fue. Pero fue un calvario para mí esto. Fue un calvario, por más que no soy culpable, terrible, terrible, terrible fue. En parte te arruinaron la vida, ¿no? Perdiste el trabajo, te cuesta conseguir trabajo. Me arruinó la vida, me arruinó. Sinceramente te digo, me arruinó la vida. No tengo trabajo, no... Me ofrece, voy y me pone excusas que no es así, que otro día me va a llamar. No sé si me tiene miedo o no sé qué pasa. Es difícil, Gustavo, no es, no es joda para mí esto. ¿Entendés? El alquiler, bueno, la luz, el gas, todo. Encima que aumentó todo ahora, aumentó todo. El costo viene todo, ¿entendés? La luz, la garrafa aumentó. No es joda esto. Y comer, cada vez que vas al supermercado sale todo carísimo. Sí, sí, sí. Y no lo sé, la verdad que estoy medio tristona de ese lado, ¿entendés? Pero a la vez estoy contenta porque comprobaron que soy inocente. Es muy importante eso, muy importante. Hoy leí los papeles que me dio el abogado. Desastre, desastre lo que dijo, lo que hizo, lo que me dijo, que me acusó. De la peor manera, de la peor basura. Eso no se hace a un ser humano. Por atrás decía que te quería. Y no ves que estábamos llorando en el piso juntos. Y decía al policía que yo soy de la familia. Y pegué la vuelta y me clavó el cuchillo. Eso no se hace. ¿Tenés esperanza para lo que viene, sí? Sí, que no. ¿Y fuerza también? Sí, fuerza, sí, 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 sí. Qué conmovedor esto, ¿eh? Realmente. Y las cosas que ocurren cuando la justicia funciona mal, ¿no es cierto? Totalmente. Y, Gustavo, vos estás ahí en la casa del horror, pero la escuchaba Nina y te quería preguntar. ¿Tiene trabajo? ¿Se la puede ayudar de alguna manera? La conocimos, hola Nelson, hola Domi. La conocimos a Nina cuando arrancó toda esta historia. De hecho, la conocimos cuando estaba en prisión y los vecinos nos decían, ojo, miren que ella no tiene nada que ver. Seguro que no tiene nada que ver, como ahora ha confirmado la justicia. Pero después, cuando recuperó la libertad, la conocimos, la abrazamos, nos dimos cuenta claramente que ese angelito no podía tener ninguna vinculación con este crimen horrendo. Y ella lo dice claramente, este hombre me arruinó. Vos fijate, ¿no? Qué difícil es describir a un monstruo. Este hombre es realmente un monstruo. A Nina le dijo tantas veces, te quiero, sos parte de mi familia. La termina usando a Nina para ocultar el brutal asesinato de sus padres. Y todo pasó en esta casa, en la casa del horror, una casa hermosa de Vicente López, muy pero muy bonita, un caserón, un palacete, que era, por supuesto, admirado por todos los que pasaban por aquí. Y a medida que va pasando el tiempo, la maleza va ocupando... Está la luz perdida, Gustavo. Claro, la maleza va ocupando todo. Y eso le quería mostrar, Nelson. Nelson, porque claro, los vecinos la consideran la casa del horror. ¿Por qué? Porque evidentemente, Nelson, Domi, adentro de la casa debe haber algún sistema que va variando la ubicación de las luces. A veces se enciende la luz del comedor, a veces se enciende esa luz que ustedes ven en ese cuarto que parece estar abierto, y adentro hay una vida normal. Y entonces muchos dicen, bueno, ¿qué está pasando adentro de esta casa que está toda fajada y que nadie puede entrar ni salir? Bueno, evidentemente funciona este sistema, pero en el barrio, esta casa hermosa, esta casa preciosa, esta casa es la casa del horror. Rolo, Martín del Río, el hijo, el que está acusado, está detenido ahora. ¿Pero qué está haciendo? Martín del Río está preso, tiene prisión preventiva confirmada por la Cámara, por el doble homicidio agravado de sus padres, y está detenido en la unidad 48 de San Martín. Está en un pabellón que es el número 3, que es de resguardo, es a donde mandan, por ejemplo, a los delincuentes sexuales, a aquellos delincuentes que no pueden mezclar con el resto de la población porque pueden ser agredidos. Ahí Martín del Río comparte una celda con otros 5 presos, se dedica a tareas de limpieza dentro del pabellón, y dicen desde su entorno que tiene mucho miedo porque los presos de otros pabellones todo el tiempo intentan ingresar a este donde él está alojado para agredir o para buscar algún tipo de rédito económico. Del Río está bastante solo, su mujer, que le pidió el divorcio, lo ha ido a visitar alguna vez, también sus hijos, pero desde su entorno más íntimo dicen lo dejaron todo solo y lo único que quieren es quedarse con la parte de las propiedades que él tenía. Más de 27 propiedades encontró la justicia. Ahora Del Río está esperando el juicio oral que debería desarrollarse pronto. Su defensa, y esto es lo último que les cuento, está pidiendo que se analice un ADN de una mujer que se encontró dentro del auto donde mataron al padre y a la madre del Río. ¿Por qué? Bueno, están echando sospechas sobre la amante que tenía Del Río para el momento del crimen y piensan que por ahí puede venir alguna forma de alivio para la situación tan comprometida que hoy tiene a este hombre detenido. Bueno, ahí está la casa, ¿eh?